Buenas, seguimos con vídeos de materiales escolares que gasto. Hoy vamos a seguir con juegos musicales. Estos que tengo aquí son para trabajar los instrumentos, familias de instrumentos, reconocer instrumentos, etc. Este de aquí, por ejemplo, este lo gasto en primer ciclo, en segunda primaria, es casi de los tres cerditos y tenemos la cuerda, la percusión y el viento. La idea es que detrás tienen un sobre con los instrumentos musicales y los tienen que ir clasificando en las diferentes casitas. Se hacen en grupos, entonces, ¿qué puede pasar cuando trabajáis en grupos? Que se piensen que es ponerlos todos más a prisa y corriendo y ya está. No, todos del grupo tienen que decidir en qué casita va y todos tienen que saber en qué casita va y por qué. También trabajamos el nombre de los instrumentos. Como lo damos en inglés, pues el nombre del inglés les cuesta un montón, por lo menos que un principio que lo digan en valenciano y después empezamos a trabajarlos ya en inglés. Este de aquí es cuando ya saben las familias de instrumentos. Maqué un quién es quién y están con los instrumentos musicales. Como en aquella época lo daba en valenciano, pues no ha cambiado aún los nombres. Entonces la idea es que empiecen diciendo si es de la familia del viento, si es de la percusión, si es de la cuerda y van bajando hasta llegar al último instrumento que les queda. Ahora, estos de aquí, esto es una baraja española, pero maqueada con instrumentos. Y este me gusta porque no solo tiene las familias de toda la vida de instrumentos, sino que tiene también familias de instrumentos electrónicos. Tienen sintetizadores, vienen también instrumentos de viento que normalmente ellos no pueden ver. Entonces, ¿cómo se juega con esto? Pues como si fuera una baraja de cartas normales. Se puede jugar al seisillo, se puede jugar al coto, pero normalmente lo gastamos jugando al seisillo. Ya sabéis que se empieza por el seis y tienen que ir haciendo la escala. Bueno, vamos con este. Aprendo música, de Duca. Me lo encontré una vez por casualidad en una juguetería. Tiene un CD también con juegos para el ordenador, pero no lo suele gastar. Entonces tenemos por aquí, cuerda, viento, madera, viento metal y percusión. Una chica... Vale, pero más aparte. Bueno, entonces la idea es, va montando los puzzles. ¿De acuerdo? Este creo que va por aquí arriba. Y van haciendo lo que es las diferentes familias. ¿Vale? Por el violoncelo iría por aquí. El contrabajo va por otro lado. Y así los van colocando a todos con el nombre. ¿Vale? En lo del viento, pues igual. Tendrías por aquí el oboe. Bueno, van haciendo las familias. Y después este es nuevo. Este me ha llegado hace poco. También va de las familias instrumentales, pero es el... Tiene otro tipo de instrumentos. Y lo había cogido por eso, porque tiene instrumentos diferentes. ¿Vale? Tenemos por instrumentos árabes, árabes de goya hindús, perdón. Viento, instrumentos del blues, instrumentos de cuerda, viento metal, del folclore. También, mira, alguno. Y después tenemos también instrumentos del rock y lo que más mola, el coro. Esto cuando se vean las caras de alguno se va a reír algún niño, pero bueno, pero es bastante interesante. Y se juega pues como a los juegos de las familias de cuando éramos pequeñitos. Bueno, sigo enseñando juegos musicales. Este de aquí es para la duración de las notas. Es de una profesora americana que se llama Susan Paradis y que tiene bastantes recursos en su blog. Es profesora de piano, pero tiene recursos de todo tipo. Este por aquí es de, como os he dicho, de duración de las notas. En un principio tienes que ir moviendo fichas. Y como no hay dados, con el valor de las tarjetas que son las duraciones de las notas. Por un silencio sería una. ¿Vale? Ahora me salen todas iguales. La blanca con puntillo que sería tres. Después también hay, aparte de eso hay otros mensajes, coge otra tarjeta. O vuelve atrás una casilla. Este le suele gustar bastante. Este de aquí. Este es una pasada. Lo encontré una vez que fui de viaje a Berlín. Y se supone que es para trabajar los compases. Hay compases simples y compases compuestos. En mi blog lo podéis descargar. Bueno, entonces la idea es repartir las seis o siete cartas. Sale siempre que tiene una locomotora. Y los niños tienen que ir haciendo trenes como si fuera un dominó. ¿Vale? La versión fácil es hacer tantos trenes como compases diferentes allá. La versión difícil sería ir solo haciendo un tren y a partir de aquí fastidies. No pueden tirar de cuatro tiempos. Tienen que tirar de tres. Otra versión también sería ir haciendo los trenes. Pero si pones una bruja se cierra ese vagón y no puedes seguir. Tiene muchas variantes. Yo suelo seguir la sencilla. Pero bueno, como veáis también los alumnos que vayan jugando. Otro de por aquí. Este. Quito cartas y pongo cartas. Este de aquí es también de Susana Paradis. Y es para hacer un tipo Memory. Pero este Memory es de pececitos que se dan vesicos. ¿Vale? Entonces pues tendrías... El que dura tres tiempos se tiene que dar el pecito con el otro pescadito. ¿Vale? El que dura dos tiempos pues con el que sea... Ahora no encuentro silencio. Aquí está. ¿Vale? Esto sería con las cartas giradas. ¿De acuerdo? Tienen que buscar las parejas de los pescaditos que se van dando besitos. Vale. Más cositas. Este es un dominó. Este lo hice yo. Es un dominó para aprender el nombre de las notas. Aproveché que los niños... Aproveché que los niños tenemos coloreadas las notas siempre. ¿Vale? Para que las reconozcan con los boomwackers. Y la idea no es dibujo con dibujo. Sino que tú a la nota. ¿Vale? Esta sería un sol. Esta sería un sol. Le tienes que poner el nombre de sol bajo o el dibujo de farri. ¿Vale? Es decir, si yo empiezo con esta fecha. ¿Vale? Pues tendría que poner el... Ahora no encuentro ninguna. Tendría que poner... Aquí está. ¿Vale? Tendría que poner que este es un sol. ¿Vale? La siguiente sería un fa. Pues si pongo la nota que es un fa. ¿Vale? Y así iría jugando como un dominó clásico. Y este de aquí es un dominó, pero es un dominó especial. Porque es un dominó cooperativo. El equipo ha de unir siempre. Es sobre símbolos musicales. Ha de unir dibujo con su significado y al final se acaba creando un rectángulo cerrado. ¿Vale? Tienen que colaborar todos y aprender todos el nombre de todo porque después hacemos un juego en la pizarra digital con estas fichas. Como curiosidad, ¿vale? Como curiosidad, deciros... Por ejemplo, aquí deciría, para que veáis cómo vaya. Semicorchera. Pues sería este de aquí. ¿Vale? Clave de sol sería la siguiente. Y así iría uniendo hasta que entre todos hagan un rectángulo. Lo tengo en braille. Porque había un niño en un cole que tenía que ir a ciego, completamente ciego. Y bueno, la once me hizo el favor de hacérmelo en braille. Le tengo mucho cariño, la verdad, a este juego. Y seguimos con juegos musicales. Y no los he sacado todos. Solo he sacado los que más utilizo. Bueno, este de aquí tenemos el memory de compositores. ¿Vale? Pues bueno, hacer parejas. Esto también lo conseguí en un viaje que hice a Berlín. Por eso hay muchos compositores alemanes. Y lo quiero maquear porque no hay compositoras. Y ya sabéis que yo soy un poquillo manioso con eso. De hecho, le falta hacer las partes de las compositoras. Nada, boca abajo y hacer parejas de todos. Después, por aquí, con una mano es difícil de abrir. Pero sí intentará. Tengo un bingo. Este bingo creo que es... Tengo varias versiones. Desde que solo gasto negras, corcheas y silencios. A los que introduzco semi-corcheas y a los que introduzco extremos más complicados. Cada niño tiene su cartoncito. Yo tengo lo mismo en pequeñito. ¿Vale? Y no hay línea. Solo hay bingo. Después este de aquí es para trabajar los intervalos. Hay un pulpo. Y tienen sus tarjetitas. Y tienen que decir qué intervalos son unísono. ¿Cuáles son de dos tonos? De tres, de cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Vale? Bien. Y este de aquí también os suele gustar bastante. Porque son pizzas para componer. ¿De acuerdo? Para que hagáis una idea. Esta sirve para trabajar equivalencias. Una redonda. ¿Cuántas corcheas la transformaría? ¿Cuántos lencios de corchea? ¿Cuántos grupos de cuatro sinicorcheas serían? Y después también sirve para componer. Yo puedo hacer cuatro pizzas. Y en esas cuatro pizzas tocar 16 tiempos diferentes. Para que os hagáis una ideita más o menos de cómo quedaría. Tenemos este mural en clase. ¿Vale? Estas son las pizzas sin partir. Y ahí están partidas. Entonces ellos podrían combinar una blanca con dos negras. Y una con dos ritmos. Y bueno. Más o menos estos son las campadas de juegos musicales que he hecho hoy. Y os voy a enseñar alguna cosa más.